Bueno, y aquí estamos con la profesora Hilda Rinaldi. Hola Norma. ¿Cómo estás Hilda? Muy bien, muy bien. ¿Y vos? Un placer, muy bien, muy bien. Para mí también es un placer estar con ustedes. Gracias. Gracias Hilda. Bueno, hoy vamos a bordar... Hoy con las máquinas vamos a bordar, vamos a hacer una remerita. Podemos reciclar lo que tenemos, una remerita básica y con unas puntaditas queda una remera nueva, completamente diferente. En este caso existe algo para una nena de cuatro años, ¿no? Sí, tres, cuatro años. El tema es que ustedes aprendan a utilizar la máquina, se hacen cosas preciosas, pueden hacer bicillos, pueden hacer ropa de dama, pueden hacer cosas para el hogar, hacer de todo. Realmente es impresionante la cantidad también de distintos diseños que tiene la máquina. Aquí trabajamos con cuero. Curina, ¿sí? Con tela mecánica y esta es una tela de shim. Así que... O sea que, y esta tela, eso es lo que te quería preguntar. Algodón. O sea que con cualquier tipo de tela... Cualquier tipo de tela. Se puede trabajar perfectamente. ¿Hay que cambiar el tipo de hilo, nada más? No. ¿Nada? No, tampoco. Simplemente la manejamos el diseño que nosotros queremos o hay unos diseños ya predeterminados como esos. Simplemente son numeritos, nada más. Nada más que eso, no hay que cambiar el hilo si es cuero o no. No, es el mismo hilo. Buenísimo. Lo único que en algunas usamos flicelinas, en otros no. A mí por lo general me gusta usar flicelina abajo para que quede bien tenso. Para que quede tenso, ¿no es cierto? Sí. Y en el algodón, sí. Después se lo puede sacar o no. Sí, sí, sí. Se puede sacar perfectamente porque es papel. Una flicelina muy finita. Divino, divino, divino. Muy finita. Realmente me parece hermoso porque aparte le da un valor agregado a todo. Y al gusto de cada uno. Algo que está bordado. Al gusto de cada uno y algo diferente. Rapidísimo. Rapidísimo. Aprendanlo, chicas. Bueno. Gracias, ¿eh? Te escuchamos. Gracias. Buenos días, señoras. Bueno, hoy vamos a bordar. Esta remerita es bien básica. Aquí ya tiene un cuellito para poder seguir el diseño. Y esto lo vamos a hacer bien básica para que todos puedan seguirme. Y reciclar lo que tengamos en casa y hacer una remera nueva. Yo corté la forma que tiene el cuellito en flicelina. ¿Sí? Lo doblé a la mitad. Justo a la mitad va a ir en el centro. Y ahí lo voy a poner. ¿Sí? Siempre trato de poner un poquitito más hacia arriba. Más hacia el cuellito. Para poder después quitarlo sin tocar lo que yo he bordado. Yo por costumbre les doy unas puntaditas. Y sobre todo las personas que recién comienzan. Entonces por el medio le vamos a dar un hilván simple. Simple, largo. Solamente para que se sostenga. Una vez que nosotros ya tenemos en la máquina con un poquitito más de trabajo, ni lo ponemos. Ni lo hacemos porque no va a hacer falta. ¿Sí? Bueno, hasta acá llegamos. Simplemente un hilván. Nada más. Voy a la máquina. Voy a levantar. Yo acá tengo números y tengo tres sectores. Dos sectores para bordado y dos sectores para letra. Yo en este caso, el primero que usé es el número 85. Entonces lo que voy a hacer es sacar el brazo porque yo puedo poner el cuellito de mi remerita para que vaya perfecto. Entonces la voy a poner del lado del frente, que es donde voy a bordar. La voy a dar vuelta. Y voy a poner el cuello por el brazo que yo saqué. Después cuando bordamos con el bastidor, colocamos, hacemos lo mismo. Sacamos esto y colocamos el bracito. Lo vuelvo a acomodar. Sella donde lo tengo porque le puse el hilván. Y voy a pasarlo por aquí, dentro. Entonces resulta muy fácil. Tanto remeras para grande como para chicos. Bajo el pie. Y lo que le indico es que quiero que me quede la aguja siempre baja. Por eso indiqué lo de la aguja. Voy a buscar el programa. Acá yo utilicé el que tiene las estrellitas. Así que le doy el OK. Digo que necesito trabajar con el número 85. Entonces marco el 85. Y también le doy el OK. Y después vuelvo a dar el OK para poder comenzar. Trabajo sin pedal. Simplemente lo trabajo a mano. Y ahí comienzo. Tengo simplemente que acompañarla nada más. No tengo que tirar. No tengo que hacer absolutamente nada. Solamente lo único que hago es acompañar la tela para que me vaya bien sobre el cuellito. Esto es lo que yo necesito hacer. En este caso puse flicelina. Esto es lo que vamos a hacer cuantas veces nosotros querramos. Si quiero cortar ahí lo puedo hacer y puedo continuar en otro lado. Y si no puedo seguir un poquito más. Vamos a seguir un poquito más para ver el diseño que ya se ve. Voy a cambiar. Voy a cambiar. Voy a cambiar y voy a hacer el otro. Para yo poder seguir por eso pongo la aguja hacia abajo. Saco. Y aquí ya empiezo a ver mi trabajo. Voy a hacer un poquitito del otro punto. Para que vean cómo lo cambio. ¿Sí? Simplemente para que vean cómo se cambia. Nada más. Saco el hilito hacia atrás. El de abajo no hace falta sacarlo como en otras máquinas. En esta no hace falta. Vuelvo a colocar en la posición. Y voy a elegir el otro punto. ¿Sí? Y lo puedo hacer a la medida que yo quiero. Yo en este caso lo voy a hacer a pie de máquina. ¿Para qué? Para obtener siempre la misma distancia. Entonces. Sé que tengo que cambiar. Cambio. Está en la misma banda. Y yo digo que quiero el número 61. Entonces ¿qué es lo que hago? Le doy el ok. Marco el 61. Y le doy el ok. Nuevamente el ok. Para poder comenzar. Y ahí comienzo. Comienzo con el otro diseño. ¿Sí? Vamos a hacer un poquitito y después vamos a ir hacia abajo. Si nosotros vemos en el terminado. Lo que es la parte de abajo. Donde está el dobladillo. No puse flicelina. Simplemente lo que hice. Fue marcar. En donde está el dobladillo. Justo donde está el dobladillo. Porque tengo tela doble. Simplemente hice eso. Acá lo voy a seguir hacia los costados. ¿Por qué? Porque tiene un voladito. Y ahí también puedo trabajar con este tipo de bordado. Hicimos algo diferente. Y aquí tenemos las dos puntadas que dimos. ¿Sí? Los dos puntos en diferentes lugares. Vamos a sacarlo. Vamos a cortar. Que tenemos por acá atrás para poder cortar. No, facilísimo. No, facilísimo. 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 Y tenemos los dos puntos. El punto corazón. Sí. Y el trébol con el corazón. Aquí se puede hacer todo aquí. Seguimos con los corazones. Y complementamos. Y complementamos abajo como el que vemos. Con cualquiera de los dos diseños. Pero lo trabajo sin flicelina. Y justo donde da el doblez de la costura. Entonces, como ya es doble, va solito. No hace falta flicelina. Decime, Isla, ¿se puede trabajar con dos colores a la vez o no? No. La máquina te va a indicar un color y después a lo mejor haces otro bordado encima con otro color. Para completarlo, ¿no? Tenemos varias formas. Por ejemplo, acá trabajamos con dos colores. Ajá. Esto es un diseño ya predeterminado. Son mariposas. Pero hay dos colores. Entonces, yo trabajo primeramente con uno. Con uno. Y la máquina me va a avisar. Y después lo terminás. Ah. La máquina me va a avisar cuando yo tengo que cambiar el color. Ah, mirá qué bueno. Sí. Buenísimo. Muy inteligente. Bueno, gracias, Isla. Nos vemos la próxima. Hasta la próxima, Norma. Espera que bajamos la tapita. Así las señoras se pueden ver mejor. Bueno. Bueno, y ahora continuamos con Martín Muñoz. Que nos va a hacer un espejo con efecto metalizado. También se va a hacer un tipo metalizado. Bueno. Bueno. Bueno.